Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de NotiNews. Esta mañana se ha desatado una agria polémica ante el posible caso de manipulación informativa llevado a cabo por varios medios de la prensa escrita. Tenemos aquí con nosotros en el plató a Luis Cifuentes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Ramón. Luis Cifuentes, como ustedes saben, es colaborador habitual y periodista de este programa. Luis, ¿podrías explicarnos exactamente en qué ha consistido esta polémica? Cómo no. Hoy las portadas de dos periódicos hacían saltar la alarma. Ambas informando sobre el último mítin de Raúl Castro se contradecían de forma evidente, Ramón. Pasemos a verlo. El diario Pueblos abría con esta fotografía bajo el titular Miles de personas acogen a Castro en la Habana. Sin embargo, el titular de la voz de Huesca rezaba El régimen castrista pierde adeptos. Y lo ejemplificaba con esta fotografía de portada, Ramón. Ante esto, Luis, es evidente que uno de los dos medios no estaba dando la información correcta. Obviamente, Ramón. Ay, 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 ay. Efectivamente, la voz de Huesca decidió ocultar que en realidad sí hubo miles de personas en el mítin de Raúl Castro. Aunque, como demuestra esta fotografía tomada por nuestro equipo, el diario Pueblos también decidió obviar que estaban allí para protestar contra el régimen castrista. Menos mal que estábamos nosotros allí, ¿verdad, Luis? En fin, ya han visto ustedes. Desde luego es una auténtica pena, ¿verdad, Luis? Que hoy en día la calidad de la información dependa exclusivamente de quién maneje mejor el Photoshop. Lo encuentro francamente triste. Del Snap, diría yo. En fin, muchas gracias, Luis. De nada, Ramón. Y no queríamos terminar esta emisión de Notinews 24 horas sin hacer un sentido emotivo y merecido homenaje a un gran hombre. Juan Antonio Nebrera, director de esta cadena que hoy injustamente, repito, injustamente, se enfrenta a un juicio por estafa y evasión fiscal. Queremos recordar el proyecto de construcción de escuelas en Uganda que el señor Nebrera lleva adelante. Así como todo el tiempo y el dinero que invierte en distintos proyectos solidarios. Algo que quizás ha llevado a pensar por error a los jueces, que es un delincuente solo por mantener todo el dinero que dona a estas ONGs en un par de cuentas bancarias en las islas Fiji. En fin, esperamos que este triste malentendido pase lo antes posible y el señor Nebrera pueda regresar tranquila y felizmente a su mansión en Puerto Banús, donde quiero que sepan que les esperan ansiosamente los 25 empleados que se encargan de la limpieza y del catering en su chalet. Esto ha sido todo. Buenas tardes. Buenas tardes.